Primero, gracias por tomarse el tiempo de empezar a ver el video, en el cual te enseñaré cómo poner fin a una pared de una forma muy rápida eficiente. De hecho, aquí ya lo tenía, pero el cliente no le gustó porque está muy entero y disparejo, y el cliente quiere algo muy estético, un trabajo bien hecho, como la dejamos en la parte de arriba y también en la marquesina. Quiere un trabajo bien profesional. A veces pasa que te dicen, te pongo el enjarre fino en tanto. A veces te cobran muy barato, pero te lo dejan así, muy mal hecho. Es mejor pagar un poco más, pero que te dejen un trabajo bien hecho, que te guste y garantizado, porque si hagas un trabajo bien hecho, no se devalúa. Primero, para hacer la mezcla se necesitará mortero. Tengo dos contenedores de este y marmolina fina, que esta la consigues en las ferreterías. De igual manera, tengo dos contenedores. Siempre la cantidad es uno a uno, la misma cantidad de ambos. O también puedes usar cal y cemento en vez de mortero. Pero no recomiendo solo cemento, porque este tiende mucho a partir. Y si no consigues marmolina, puedes usar arena fina. Lo que me gusta de la marmolina es que no tiene nada de tierra, y pues obvio, no tiende a partir. Aquí tengo el rotomartillo para mezclar bien en seco. No recomiendo hacer mucha cantidad, más si andas solo. Aplico el agua a más o menos un litro y medio, pero vas agregando conforme te lo pida. La verdad, este rotomartillo te sirve de mucho. Tengo un video de este, te invito a verlo por si te interesa. En la descripción les dejo el link. Con este haces en minutos lo que te lleva horas. Así más o menos debe de quedar la mezcla. Ni muy seca, pero ni muy aguada. Si se seca, puedes aplicarle un poco más de agua. Las herramientas que se necesitan son una llana de acabado, una cuchara marginal, una esponja de hueso, y una flota de esponja para acabados, que debe estar bien húmeda. Y unos buenos guantes de ole. Ahorita verán lo práctico que son. Y tal vez me cuestionen, pero es exactamente lo mismo si ya tuviera su enjere rústico. De todos modos, aquí lo que se hizo es darle una raspadita para que se adhiera mejor, y escogí un pedazo pequeño para que sea más entendible. Como quiera es lo mismo en un espacio grande. Primero se moja muy bien la superficie. En este caso lo más práctico es usar una pistola de riego. Aquí tengo estos guantes de neopreno para manejo de químicos trooper, que son muy resistentes, y la verdad sirven de mucho. Ahora, si la técnica que uso es con los guantes, tomo una porción de mezcla, y con estos mismos se va colocando sobre la pared. Y a la primera se adhiere muy bien, más que si lo haces con la llana. Tal vez no sea muy estético usar los guantes, pero así se adhiere muy bien, que es lo que se busca, un enjarre duradero. De este lado ya se le arregló el filo, entonces no hay necesidad de poner una regla, pero del otro lado sí se lo coloco esta, porque a mí siempre me gusta dejar muy bien arreglados estos, y no queden todos disparejos. Y de esta forma que se coloca la mezcla, la verdad no se desperdicia nada. Entonces, se coloca en todo el espacio. Aquí tengo esta llana para acabados, voy tomando la mezcla y la coloco sobre el filo de esta, y se va aplicando sobre la pared como les muestro, y tratar de que se extienda muy bien, y obviamente como todo es cuestión de práctica, y pues nunca nadie nada se ha enseñado, así se enseña uno. El grosor de este enjarre debe ser en promedio unos 3 milímetros, para evitar al secar esta tienda tener cuarteaduras. Al momento de ir colocando la mezcla, la llana se pasa unos 45 grados o un poco menos, que es algo importante de saber. Ya una vez algo seca, depende de las condiciones ambientales, aquí secó muy rápido. Con la flota de esponja para acabados se humedece muy bien, y se va pasando. Puedes hacer movimientos en círculos o de lado a lado, según el espacio del área. En las uniones es bueno pasarla muy bien, para que no se vea el empalme. Ya por último la paso de lado a lado, como quiere ya se cubrieron los pequeños huecos o disparejo que había. Bien, aquí tengo dos esponjas, siempre una la mantengo más seca, y esta simplemente la humedecemos, y la exprimo un poquito, y lo que vamos haciendo es esto, vamos haciendo círculos, para ir quitando los pequeños. Ya con esto vamos cubriendo bien todas las imperfecciones. Ya si se siente seca la volteamos. Ahorita le arreglo ahí los filos, y miren. Y ya con esto le vamos dando el... Y la vamos mojando conforme nos lo pida. Ahorita que nos lo pida la superficie la vamos usando. Ahorita la arreglamos ahí. La giramos. Y ya con eso vamos quitando las pasadas de la esta, y miren, y ya se va cubriendo, y ya va quedando muy muy diferente a realmente a como estaba. Sí, vamos a volverla mojando. Y la verdad es algo fácil que con esta técnica rápido te enseñes, así he enseñado a mucha gente, la verdad. Hasta mi esposa ya las ha de poner. ¿Sí, mija? Ajá. Y en el filo quito el exceso de mezcla. Y ya con la esponja se pasa esta, y fácil queda. Como les dije, este filo ya estaba arreglado. Miren, a lo mejor la ventana está poquito sucia, pero no tiene nada de mezcla, es nada más suciedad. Ahorita que terminemos, la vamos a limpiar muy bien para entregar un trabajo terminado. Igual a lo mejor no se ve muy hortoso, pero aquí tenemos este huele para que caiga toda la mezcla y no llenar la pared. Y miren, y con la que está seca, la vamos pasando. Con la que está seca la vamos sacando, y miren cómo se van cayendo todas las piedritas. ¿Sí? Y todavía se va alisando poquito más. Y la pasamos así en seco. De ahí su nombre fina. Y se va alisando, por eso le dicen fina, porque era muy fino el enjarre. Miren, lo vamos aplacando con esta que ya está seca. Entre más seca está mejor, por eso la voy... Miren, la vamos aplicando. Y ya se ve muy, muy diferente a cómo está. ¿Sí? Y ahorita, ya que seque un poco más, esta la voy a enjuagar, miren. La voy a enjuagar. Te ves cada rato, ¿eh? Esto la voy a enjuagar bien. La dejo secar, y ya más a rato que aquí esté seco, se la pasamos, ya para que nos quede así, miren. Ya nos quede, no se vea nada de piedrita, quede bien lisito. Miren, se me fue la camarógrafa, pero después de un ratito, se le quitan todas las piedritas. Le hacemos esto, y le vamos a quitando todas las piedritas, que quede lo más listo que se pueden, miren. Si se pueden dar cuenta, así debe quedar. Mente un poquito para acá. Miren, como aquí ya le arreglé el este, tiene las piedritas, entonces ya, cuando seque poquito, miren. Le vamos quitando, conforme vaya secando, le vamos quitando las piedritas, y miren. Ya se ve mucho mejor, y se le van quitando todas las piedritas. Pronto haré un video de cómo arreglar los filos, porque parece fácil, pero es importante conocer unos tips que te ayudarán a hacerlo de una manera muy profesional. Para que vean el trabajo bien estético y profesional que se hizo, y de esta forma queda un color muy bonito, o ya cuando se pinte, luce exquisito. Un tip ya por último muy importante, y que algunos no hacen, al día siguiente le puedes aplicar agua, tres veces al día. En la mañana, tarde y noche, por unos siete días. Esto hace que el enjarre quede mucho más resistente, evitando ver grietas o fisuras, y sacarle el mayor potencial al concreto. Bueno, pues eso es todo el video, espero sea de su agrado, y de todo corazón, saludos y bendiciones.